Aguascalientes. Guión elementos policíacos de la entidad incuren en abusos contra migrantes que cruzan por el estado de Aguascalientes, quienes también son asaltados y despojados de su dinero y pertenencias. El cónsul de El Salvador en San Luis Potosí, Milton Chichilla Peraza, dijo tener conocimiento de que sus conciudadanos son detenidos de manera ilegal por elementos de la policía preventiva, a pesar de que el único que tiene esta facultad es el Instituto Nacional de Migración, IM. Chinchilla Peraza, quien estuvo presente este jueves durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado a propósito de la presentación de una iniciativa para convertir Aguascalientes en ciudad santuario para migrantes, Reconoció que el flujo de salvadoreños por la entidad ha disminuido de manera significativa. En su tránsito hay abusos a veces de algunos elementos de autoridad. No son todos, son algunos elementos. No es recurrente, sino que son situaciones aisladas, pero por lo general en Aguascalientes son pocas las denuncias de este tipo, refirió. Explicó que los salvadoreños que van en tránsito hacia la Unión Americana también son víctimas del robo de sus pertenencias y de su dinero, no sabría decirles si son policías, las quejas nos han llegado pero no hacen señalamientos directos, refirió. El cónsul centroamericano explicó que en todos los casos de que se tiene conocimiento son canalizados a la Fiscalía General del Estado o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CED, para que se proceda en consecuencia. A la fecha se tiene un registro de 108 ciudadanos salvadoreños que residen de manera permanente en la entidad, sin embargo todos cuentan con una actividad o un empleo fijos. Negó en este sentido que alguna de estas personas se dedique a pedir dinero en los cruceros, pues en todos los casos de salvadoreños varados interviene para auxiliarlos, ya sea económicamente, con traslado e incluso acercándolos a fuentes de empleo legales, previa regularización de su situación migratoria. ¡Gracias! ¡Gracias!